Hola, 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 bueno, hola, hola, sí, Charly, disculpe Charly, tenemos muchos artistas hoy, discúlpeme Charly, fuerte el aplauso, sí, me gustaría seguir, pero se nos atrasan todos, ahí está, ¿sabes cuánto tengo? Ahí está, una manzana, dale, dale a una manzana y listo, muchas gracias, porque hay muchos artistas para escucharlo toda la tarde, un espectáculo, vamos Charly Pinto, ruta, sí, 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 sí Para, 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 para solo 2 es como ¡Gracias! 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 ¡Gracias, querida! ¡Muchas gracias, Charly! ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto! Muy bien, la verdad que un espectáculo. ¡Realmente maravilloso, Pablo Albed! ¡Gracias! ¡Que lo tuvimos ahí en la fiesta de identidad, Charly Pinto! ¡Todo bueno! ¡Hasta la vida en el cielo!